Nos encontramos en la cumbre Cerro Cerro Paso Un frío 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 Marga es que por fin ha llegado a la cumbre Por fin, Margaret Por fin Cierra la llena Tocilla Estica a ti con su gorro indiana Dos nacionalidades juntas Los peruanos y los sirianos Sí, los peruanos y los sirianos No es la mitad La mitad Voy a al final La sierra que se llena La sierra que se llena La sierra que va a correr La sierra que se va a cortar Es una cumbre muy baja Muy interesante Por fin